Escondido, me han pedido y he escondido a la clara Escondido, me han pedido y he escondido a la clara He escondido a medianoche y he escondido a la clara Escondido a medianoche y he escondido a la clara Sentido y se nos ha ido, por mí que te quiero ver Aunque la nube te cae, salí, si sabes bien Pero la fiesta de las niñas se escondido a la clara Escondido a medianoche y he escondido a la clara Escondido a medianoche y he escondido a la clara Sentido y se nos ha ido, salí, salí que te quiero ver Aunque la nube te cae, salí, si sabes bien Aunque la nube te cae, salí, si sabes bien Ya viene la triste noche para mí, que ando y perdón Cuando los que sueños tengan, yo los veraré cantando Salí y se nos ha ido, salí, salí, si sabes bien Salí y se nos ha ido, salí, salí que te quiero ver Aunque la nube te cae, salí, si sabes bien La fiesta de las niñas se escondido a la clara Escondido a medianoche y he escondido a la clara Salí y se nos ha ido, salí, salí que te quiero ver Aunque la nube te cae, salí, si sabes bien La fiesta de las niñas se escondido a la clara La 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 Aunque la nube te cae, salí, si sabes bien ¡Gracias!